Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta jornada sobre las escalas de calidad de vida familiar, que se nos va a poder ayudar a compartir y a mejorar tanto a las entidades para mejorar la planificación en el ajuste y la provisión de apoyos que cada familia necesita y a las familias para mejorar sus fortalezas y ver también sus debilidades de cara a mejorar su calidad de vida familiar. Nos acompañan tres de las autoras de las escalas, Ana Bacel y Natasa Báquez de la Universidad de la Muñoz de Barcelona, Cecilia Simón de la Universidad Autónoma de Madrid y también cuatro profesionales de entidades de plena inclusión, Luz Sastre y Esther Guillamot de Fundación AMAS Madrid y Lourdes Villatoro y María José Luque de Futuro Singular. Y ya doy paso a Ana Balceres que va a ser la primera presentadora. Muchas gracias. Gracias a José Gómez, miembro de la Junta Directiva y a plena inclusión en general para invitarnos a formar parte de moderar esta segunda sesión sobre la aplicación de las escalas de calidad de vida familiar y muy especialmente queríamos dar las gracias a Beatriz que siempre nos anima a poder desarrollar este tipo de sesiones para compartir de alguna manera y poder reducir la distancia que hay entre la teoría y la práctica, la aplicación más práctica en este caso de las escalas de calidad de vida familiar para poder pues de alguna manera acabar decidiendo en la calidad de vida de las familias y acompañando un poco la práctica profesional. Así que muchas gracias a plena inclusión. Bien, la finalidad de hoy no es otra que disponer de un espacio de reflexión conjunta en el que podamos de alguna manera ver cómo cuando aplicamos las escalas de calidad de vida familiar, cuando obtenemos los resultados de estas escalas, qué es lo que podemos hacer con los números que nos sale ya hablando en plata de cómo traducimos los resultados de esta escala de calidad de vida familiar para que de alguna manera nos permite o nos facilite poder hacer los planes de trabajo con las familias. Pasamos la diapositiva. Muchas gracias, me está ayudando. Ahora también las presentaré. Bien, el grupo de trabajo pues que estamos detrás de las escalas y que hoy aquí pues también hay muchos de esos componentes. Somos dos grupos, un grupo pues que de la Universidad Autónoma de Madrid, que encabeza pues Cecilia Simón, que hoy también la veréis intervenir. Y después el grupo de investigadores de Discoa Vicente Orrele, que se ubica en Blanquerna, en Barcelona. Entonces está Joana Mas, que muchos de vosotros supongo que la visteis en la sesión anterior. Yo misma, Ana Valsich, Natasha Vaqués, que nos va a acompañar, Simón García y Climent Giné, que muchos de vosotros seguro que lo habéis leído, lo habéis oído. Climent, como sabéis, pues ya está jubilado, pero aún nos ayuda mucho y aún está al tanto de muchos de los aspectos que estamos haciendo y su trabajo siempre está en la base de nuestros trabajos. Bien, pues si pasamos un poco la diapositiva, Natasha, podremos explicar un poco qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a dividir esta sesión en tres grandes o cuatro grandes apartados. Primero dedicaré unos minutos a explicar qué es lo que hicimos, porque hicimos ya una sesión en noviembre. Entonces voy a explicar un poco, muy brevemente, qué es lo que hicimos en la sesión esta primera. Después volveré a recordar cuáles son los usos de las escalas y aquí sí que entrarán, que yo creo que será el espacio a la que vamos a dedicar más tiempo, que es ver tres experiencias. Hoy vamos a tener la oportunidad y el honor, yo creo, de que podamos ver tres ejemplos de cómo se aplican las escalas de calidad de vida familiar en distintos servicios que trabajan con diferentes etapas de ciclo vital y cómo a partir de esta aplicación, de alguna manera, les ayuda a poder crear los planes de apoyo para las familias. Entonces creo que va a ser una sesión bastante práctica porque vais a ver tres compañeros vuestros que ya lo tienen muy incorporado en su día a día, tres ejemplos de cómo se realiza esta aplicación y cómo usan los datos. Nosotros siempre hemos orientado de cómo tiene que ser esta aplicación, pero como sabéis, las escalas tienen que encontrar sentido en los centros y creo que está muy bien ver tres distintos ejemplos porque no a todos nos va a servir lo mismo o nos sirve. Y después, al final, pues vamos a cerrar las conclusiones por parte de mi compañera Cecilia Simón. Bien, en la presentación, en la sesión anterior que tuvimos en noviembre, que lideraron mi compañera Joana Mas y Cecilia Simón, sí que dedicaron esta primera parte, la primera media hora, a hacer un poco de marco, de marco teórico sobre calidad de vida familiar, que hoy pues no haremos porque ya lo hicimos en la primera sesión, pero sí que ellos empezaron un poco hablando sobre la importancia, ¿no? Y por qué es importante hablar de calidad de vida familiar, por qué es importante evaluar o medir la calidad de vida familiar. Y también estuvieron definiendo y referenciando a algunos de los autores más importantes sobre qué se entendía actualmente por calidad de vida familiar. En una segunda parte de esta parte más teórica, explicaron las escalas, explicaron un poco el proceso que han vivido las escalas, porque si recordáis, pues realizamos las originales en 2013 a partir de un proyecto I+.D. y en el año 2019, gracias a Plena Inclusión y sobre todo a muchos de los datos que vosotros facilitáis a Plena Inclusión, pudimos realizar una revisión, una nueva estandarización de las escalas, que es esta versión que actualmente vosotros estáis utilizando, que es la de 2019. Describieron un poco las características de las escalas, su corrección y ya entraron en la aplicación. Entonces, en la sesión anterior sí que se centraron mucho en cómo usar la escala a nivel de las organizaciones, a nivel de servicio. Y también tuvieron el honor de poder contar con una experiencia concreta de la Fundación AMAS, que ellos nos explicaron qué hacían, cómo trabajaban. Una vez tenían las escalas de calidad de vida familiar incorporadas informáticamente, pues todos, sumar todas las escalas de calidad de vida familiar de las familias de sus usuarios, a partir de aquí cómo estos resultados les permitían poder pensar en diseñar propuestas de servicios, pero de manera general para todas sus familias. Entonces, yo os invito, os he hecho muy brevemente qué es lo que trabajamos en esta sesión, os invito, os he puesto aquí el enlace de YouTube y creo que también lo he puesto en el chat, para que podáis recuperar esta sesión, que también yo creo que fue muy interesante, y si queréis de alguna manera ver cómo se usan las escalas a nivel más organizacional. Porque hoy sí que nos vamos a orientar en la aplicación más individual. Veis en la diapositiva que nosotros y en el propio manual hablábamos que había cómo las escalas se podían orientar, porque las escalas siempre se tienen que responder en función a un objetivo. Y entonces, si se querían orientar más a nivel de investigación, que también nosotros la utilizamos en esta fase que realizamos de revisión de las escalas, la utilizamos para investigación. También se podía utilizar a nivel más de política, de ver hasta qué punto las políticas que se están llevando a cabo desde las diferentes administraciones, pues realmente tienen un impacto a nivel de calidad de vida familiar. Como estuvimos trabajando en la sesión anterior, cómo los resultados nos pueden servir para diseñar y proveer servicios desde la propia organización más general, y hoy ya nos vamos a centrar en cómo la escala, la escala individual pasada a esta familia en particular, nos puede ayudar a tomar decisiones para poder realizar el plan de trabajo familiar. Si pasamos la diapositiva, yo solamente ya por acabar, porque creo que más que dar recomendaciones de cómo tiene que ser esta, como vamos a ver diferentes modelos, voy a terminar con esta diapositiva y así ya damos, ya veis, diferentes maneras de articularlo. Tenemos que tener en cuenta que para el objetivo desde la perspectiva más individual, el objetivo sería que desde la escala de calidad de vida familiar nos permitiera recabar información sobre la unidad familiar para diseñar, siempre pensando desde la perspectiva más centrada en la familia, junto con la propia familia, de diseñar el plan de apoyo familiar. Algunas recomendaciones. La escala de calidad de vida familiar no nos gustaría que se entendiera como, bueno, pasamos la escala y con los resultados ya se puede hacer el plan de apoyo familiar. Esta escala nos va a dar toda una serie de información que nos va a ayudar, pero entendemos que se tienen que utilizar otros instrumentos, se tienen que hacer entrevistas para poder realmente delimitar las necesidades, intereses y prioridades de las familias. Entonces, sí que queríamos de alguna manera que quedara claro que pasando la escala, que esto no nos va a traducir directamente en un plan, sino que forma parte de este proceso tal y como os contarán después nuestras compañeras. Y que sí que nosotros recomendamos que las escalas, aunque sean de autoaplicación, que después de aplicarlas dentro de este proceso, una vez nosotros como profesionales analicemos un poco los resultados, podamos compartirlo con la familia y podamos de alguna manera realizar esta entrevista, este feedback para poder entender mejor cuál es su situación de vida. Y hasta aquí esta primera parte y daría ya, pues, lugar, ¿no? Pasaría a las compañeras que yo creo que aprenderéis mucho de todo lo que nos tienen que contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Si os parece, pues vamos a dar paso a las tres experiencias que nos van a presentar. La primera experiencia nos la va a presentar Ruth Sastre, que es coordinadora del Centro de Atención Temprana Castilla de Fundación AMAS y nos va a contar cómo hacen la devolución individual de los resultados a las familias. Es posible que veáis que mientras ella habla puede haber comentarios, intervenciones de las tres personas que hemos comentado antes, que eran las autoras de la escala y que van a ayudar a matizar o a concretar algunos de los aspectos de la presentación. Pues, Ruth, cuando quieras. Muy bien. Pues creo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Bueno, pues, como han comentado, ¿no? Tanto Ana como Bea, nosotros vamos a presentar, Esther y yo, la experiencia que estamos teniendo desde Fundación AMAS con el área de infancia. Aunque estamos ya también haciendo pinitos con adultos, hemos empezado con infancia y nos apetecía compartir esta parte. Nosotros trabajamos en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Tenemos tres centros de atención temprana que están situados en Móstoles y en Fuenlabrada y también un servicio de niños mayores de seis años, de seis a dieciocho, que se llama Estella, que es la experiencia que presentará mi compañera Esther. Entre el servicio y los tres centros atendemos a más de 500 familias. El perfil que voy a presentar yo hoy son familias de niños de cero a seis años y nos parecía importante matizar, hablando sobre todo con las compañeras de Córdoba, que son niños que han pasado una valoración de CRECOVID y han estado valorados esperando lista de espera y muchos de ellos han tramitado también el certificado de discapacidad. Y también matizar que nuestra metodología es centrada en familia, la que utilizamos desde el centro de atención temprana y que eso implica que algunas de las herramientas que os explicamos a continuación que usamos estén dentro de esta metodología. Entonces, paso a contaros que para nosotros la escala de calidad de vida forma parte de dos grandes momentos dentro del centro de atención temprana. Uno es la evaluación inicial, las familias cuando acceden, dentro de su paso a paso de qué pasos van a dar para complementar esa evaluación, se incluye la calidad de vida familiar como un proceso más. Y también lo utilizamos dentro del seguimiento anual. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando valoramos y evaluamos las necesidades y los objetivos y los intereses que tiene la familia en relación al niño, se incluye inmediatamente también en ese proceso todas las inquietudes y necesidades que tiene la familia. Se la pasamos al 100% de la población que atendemos a todas las entradas y a excepción de las familias que tienen dificultades con el idioma español. ¿Qué he hecho? Ah, uy, ahora me he ido para atrás. Vale. ¿Qué os comentaba sobre el paso a paso? Pues, os lo he esquematizado mucho para ser muy breve y que tengan tiempo mis compañeras después. Nosotros el primer paso que haríamos sería la entrevista inicial. Citamos a las familias con el objetivo de conocerlas, conocer sus necesidades, atenderlas, explicar nuestra metodología y filosofía de trabajo. Y sobre todo, les explicamos ese primer mes de evaluación para que ellos sepan cómo va a ser ese mes y de qué partes va a constar. En un segundo momento haríamos la entrevista en rutinas, que es una entrevista que puede ser utilizada para las prácticas centradas en familia y que se basa en conocer esos momentos del día a día de la familia y encontrar en ellos necesidades y oportunidades de aprendizaje para el niño. En esta entrevista se incluyen tres preguntas al final que hacen referencia también a qué necesidades puede estar teniendo la familia. Que además nos invita a poder incluir objetivos familiares en el listado de objetivos que la familia tiene para después priorizar. Ese día, el día de la entrevista en rutinas, hacemos entrega, bueno, enviamos el enlace para que las familias vayan respondiendo a la escala de calidad de vida familiar. Y les explicamos que esta escala tiene un doble propósito. El de la parte meso, ¿no? De enriquecer las actividades que el centro o la entidad propone para las familias a nivel grupal o a nivel individual, pero con esa visión más organizacional y también a nivel micro. Es decir, que va a tener impacto sobre sus propias necesidades y que nos va a ayudar a pensar un poco más allá de lo que hemos recogido hoy, sobre qué necesitan o qué pueden estar necesitando. En un tercer momento, hacemos la devolución de las escalas, tanto de las funcionales que hemos pasado en relación a las necesidades del menor como a las familiares, que en este caso incluiría la calidad de vida familiar. Y otros datos que hemos podido ir recogiendo en observaciones o en la entrevista en rutinas. En esta entrevista, para nosotros lo que es básico y el lazo con la última diapositiva de Ana es la conversación que se genera en torno a la escala. Y también es súper importante lo que decía Ana, para nosotros no son objetivos inmediatos todo aquello que la familia ha puntuado más bajito o que siente que no suele pasarle, sino que eso genera la oportunidad de poder conversar con ellos y llegar a conclusiones conjuntas. Después de esta... Ahora en un caso práctico, yo creo que os ayudará a ver un poco más lo que quiero decir. Después de esta conversación, se recogen todas las necesidades que han podido surgir a todos los posibles objetivos y se invita a la familia a priorizar esos objetivos, tanto los que tienen que ver con su hijo más directamente como los que tienen que ver con la familia también directamente. Iniciamos la intervención con esos objetivos y revisaríamos al año... Bueno, revisamos a los seis meses de una manera más informal y de una manera formal y metódica. Al año, revisaríamos todos los objetivos y volveríamos a pasar la escala de calidad de vida con el mismo objetivo, para volver a plantearnos qué necesidades tiene la familia y en qué punto está en relación a las necesidades que plasman o a los objetivos que plasmaron en el programa inicial. ¿Bien? ¿Qué es importante que hagamos? Pues una vez tenemos los resultados de la escala de calidad de vida, pues obviamente es importante corregir la escala. Hemos visto con los dos años que llevamos de experiencia, dos años y pico, que también es muy importante comparar un poco la gráfica con a lo mejor lo que esperábamos, con el equipo que ya conoce más a la familia o al niño, porque nos invita también a poder reflexionar con ellos. Pues mira, me sorprende que me dijiste que tenías dificultades económicas, sin embargo, vemos que es una dimensión que ha salido bien puntuada, esto porque crees que puede ser. Entonces, para nosotros es muy importante antes de lanzarnos a hablar con la familia, tener una pequeña reunión con el equipo que está atendiendo la familia para pensar en estas cosas. Luego lo que haremos será por un lado tener la gráfica y por otro seleccionar ítems que para nosotros son importantes para devolver a la familia y poder hablar con ellos. En función de las puntuaciones que ha obtenido la familia, nosotros elegimos las que han salido como más pobremente valoradas, que pueden ser, bueno, veréis, que además Esther y yo hemos elegido casos diferentes, pueden ser las que han valorado como 2-3, 1-2 o 3-4 en función de los resultados que tengamos y sobre qué temas queremos incidir con esa familia. y en el último momento es hacer un poco un cruce entre las necesidades que ya habían salido o las necesidades que teníamos del plan anterior y las nuevas que han salido para ver si hay alguna que ya enlaza, que ya había salido en el ARR o que se mantiene después de un año entero y tenerlo en mente como para también devolverla a la familia. Pues esto se mantiene, sigue estando presente, no hemos podido, las acciones que hemos puesto en marcha no han tenido impacto o bien esto que comentas aquí en la escala, fíjate que justo, ¿no? Tiene relación con lo que menos comentabas en la entrevista en rutinas que era importante para ti. Vale. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos con la familia? Pues el primer paso intentamos siempre, intentamos siempre iniciar con una charla un poco distendida que relaja a la familia, hacer algún chascarrillo o alguna broma, ¿no? Porque es cierto que estamos todo el equipo y a veces somos cuatro personas contra dos y se pueden sentir algo intimidados sobre todo en las primeras entrevistas que aún no nos conocen. Luego damos a la familia, damos a elegir a la familia por dónde le gustaría empezar, si por los resultados que hemos obtenido de la MESER, que es la escala a funcionar, o bien con los resultados que tienen que ver con la calidad de vida familiar y en función de eso pues empezamos a trabajar. Una vez explicamos calidad de vida familiar también nos hemos dado cuenta que es muy importante hacer una traducción a las necesidades de la familia de qué significa calidad de vida familiar, cómo se ha elaborado esta prueba, tiene un impacto positivo para la familia, ¿no? Cuando sabe que todos los ítems que están recogidos son ítems que otras familias han destacado como importantes, ¿no? para su calidad de vida y que tiene como un peso importante y también explicamos las diferentes dimensiones intentando poner ejemplos que puedan conectar con experiencias que ellos hayan tenido o que les puedan hacer entender qué significa cada una de las dimensiones. Después preguntamos quién ha rellenado la escala, también es importante para nosotras saber si ha sido la mamá sola, si ha sido la mamá pero pensando en toda la familia, si la han hecho conjuntamente, en algún caso incluso han participado los hermanos adolescentes a la hora de ir contestando esa escala. Preguntamos si ha sido fácil, si ha tenido alguna dificultad y antes de pasar a analizar ya abrimos una primera pregunta muy abierta que es si después de responder toda la escala le viene a la mente o le ha sugerido o ha surgido algún tipo de necesidad que no hubiéramos contemplado anteriormente. Luego ya le enseñamos la gráfica y también les preguntamos en este punto o al final de la explicación si sienten que están representados con la gráfica que les estamos mostrando. Y ahí salen cosas muy interesantes, hay familias que se sienten muy representadas y algunas que se marcan ya en ese momento como objetivo que esas líneas vayan creciendo y cada vez sean más altas. Sobre el tema de cómo conversamos cuando tenemos todo el listado de ítems ¿qué es lo que hacemos con la familia para invitar a que hagan esas reflexiones? Pues lo que solemos hacer es explicarles que vamos a utilizar esa metodología que vamos a escoger las que ellos han detectado que les pasan con menos frecuencia y vamos a intentar agruparlas con la dimensión también que tienen peor valorada para generar conversación. Intentamos unir varios ítems tomamos uno a uno para que no se haga muy pesado a la familia y utilizamos preguntas abiertas ¿no? ¿Por qué crees que has respondido esto? ¿A qué se debe? ¿Qué te gustaría que pasase? ¿Cómo te imaginas que fuese esto de otra manera? Para que puedan ir como generando objetivos realmente suyos y no sugeridos desde nuestra parte ¿Vale? Bueno, aquí os pongo que sí que tenemos intentamos tener el eco mapa cerca ¿no? Que es ese mapa de relaciones de la familia que muchas veces tienen que ver con clima con estabilidad emocional para ir como chequeando lo que nos dicen y también el resumen de necesidades que ha salido de la entrevista en rutinas por lo que os decía ¿no? Por ir enlazando esas necesidades que salen en calidad de vida con las necesidades que han salido en entrevistas en rutinas. Y por último os voy a presentar muy brevemente un caso práctico que es la familia es una familia encantadora de familia es de origen etíope y tienen dos niños la mamá no habla nada bien el español aunque ya nos estamos empezando a entender y el padre si lo hablaba y lo entendía bien en ese momento lo único que estaban separados fue una distinta relación sacuden los dos se tratan con mucho respeto son colaboradores el uno con el otro con lo cual la intervención se ha hecho conjunta y solo se ha pasado una escala de calidad de vida porque consideran que para ellos querían hacerla juntos y que tienen muy buena relación en el momento de pasar la escala se pasó por su hijo mayor que inició la intervención en el centro de atención temprana que tenía un diagnóstico de autismo y además en ese momento también nos comentan que el menor que está en lista de espera tiene una sordera bilateral y que ellos tienen bastantes dudas sobre el diagnóstico en realidad tenían dudas sobre ambos diagnósticos pero en aquel momento verbalizaron que el pequeño quizás no tenía sentido que empezase la intervención en la entrevista en rutinas cuando lanzamos las tres preguntas que tienen que ver si tienen tiempo para ellos mismos y para dedicar a sus familiares si hubiese algo en la vida que quisiera cambiar en su vida que cambiarían que sería y la última que tiene que ver con qué aspectos les quita el sueño cuáles son sus preocupaciones esas que no te dejan dormir ellos en aquel momento solo nos dijeron que quizás tenían ayudas sobre el tema económico y las ayudas vinculadas a la discapacidad y que quisieran ver un poco si lo tenían todo ok solicitado para nosotros esto no sería un objetivo como tal porque es verdad que forma parte de lo que es la atención temprana y de los procesos que hacemos habitualmente pero si lo dejamos recogido es porque lo había expresado así la familia vale este es este es su 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 gráfica ¿no? de calidad de vida sería esta vemos que en clima familiar tiene un 60 y para nosotros tenía mucha lógica porque veíamos que los papás se llevaban bien a pesar de que había las separaciones se trataban con mucho respeto había una abuela que pasa temporadas viene de que voy a pasar temporadas aquí y apoya a la familia entonces nos parecía que estaba bien estabilidad emocional sí que tenía una puntuación por debajo de lo esperado para nuestra nuestra media en Fuenlabrada y Móstoles bienestar económico también estaba en una situación para nosotros preocupante porque era un percentil 7 que nos hemos marcado como que por debajo de 10 tienen que saltar las larmas y en adaptación y recursos de la familia pues estaban dentro de la media aunque no era como su fortaleza como el clima familiar también le solemos devolver un poco este tema y pues parece que vuestra fortaleza está vinculada a este clima a lo bien que os lleváis a cómo colaboráis juntos al equipo que hacéis pues esto sí que se devuelve y se empieza a indagar en estabilidad emocional y bienestar económico cuando os decía antes que sacamos los ítems me refiero a esto hacemos un filtro y lo que vamos recogiendo no sé si se verá bien es cada una de los ítems o frases yo a la familia le llamo estas frases que ponen han ido han ido describiendo y a qué dimensión corresponde y aquí es donde os decía que intento hacer de una manera un poco anárquica un englobar pues todo lo que tiene que ver con bienestar económico lo intento recoger de una vez todo lo que tiene que ver con estabilidad emocional de otra y vamos hablando con las familias de la conversación que tuvimos con esta mamá y este papá surgió surgieron estas necesidades que querían tener más información sobre el autismo que les gustaría conocer a otras familias y asociaciones de autismo que les gustaría saber y poder manejar las labietas de su hijo que querían saber más sobre el desarrollo en general de los niños y en especial qué hacían los niños de la edad de su hijo y aquí es donde os decía que vimos un poco esta parte de pues a lo mejor necesitan tener esta información y la del autismo para ver el diagnóstico o comprender más el diagnóstico de su hijo y también que necesitaban ayuda para ropa especialmente para la mamá y para los dos niños que en aquel momento tenían muy pocas horas de, trabajaba pero muy poquitas horas coincidiendo con la mañana cuando sus hijos estaban escolarizados y después de conversar y de sacar todos los objetivos y todas las metas que se planteaban en relación al niño y a su pequeño y a su familia en un plan de 13 objetivos ellos incorporaron cuatro objetivos familiares que para nosotros nos parece un número que está súper bien vamos no sé expresarlo de otra manera los objetivos que incluyeron fue saber manejar las dietas y conocer pautas y aplicarlas conocer más sobre el autismo apoyar a la familia que este es un poco nuestro que nosotros pudiéramos apoyar a la familia para conocer y gestionar ayudas y prestaciones especialmente lo que tenía que ver con la ropa y las ayudas económicas y en este objetivo englobamos tanto la demanda que había salido en las rutinas como la demanda que había salido después en la devolución de calidad de vida y por último conocer a otras familias y asociaciones del autismo que trabajasen en la zona yo quería presentar estos resultados porque para mí era una familia que a pesar de ser muy majeta muy agradable muy comunicativa nos costaba mucho extraer necesidades y fue como para el equipo un éxito pasar de una necesidad que era como muy os la coloco a vosotros a cuatro objetivos dentro de un plan para su hijo que incluiesen aspectos que para nosotros eran tan importantes y que además hubiesen salido verbalizados por ellos que no hubiéramos sido nosotros los de pues a lo mejor te interesa pues porque no haces esto porque no te derivo y cuál es nuestro reto pues nosotros este año estos futuros años nos gustaría aprender a construir de una manera diferente los objetivos con la familia sentimos que muchas veces que hemos dado un paso adelante y las familias participan en la priorización y selección de sus propios objetivos pero es que los seguimos colocando en nosotros como su ayuda y su apoyo en lugar de buscar sus leves y de fortalecerse de fortalecerles a ellos y de incrementar su empoderamiento y hasta aquí mi presentación y nada yo se la dejaré a Bea para que os la haga llegar aquí en la gafalta y os dejo también mi mail para si cualquier persona tiene una duda que encantada de ayudaros siempre Muchas gracias Ruth yo creo que tu ejemplo va a servir mucho para muchos de los profesionales porque has sido como muy concreta sobre cómo hacéis los diferentes pasos y creo que ha aportado luces seguramente algunos de los interrogantes que tienen los compañeros yo antes de empezar de que continúe usted solamente quería comentar dos aspectos tres me ha parecido muy interesante el hecho de que cuando analicéis interpretéis los datos no os quedéis solamente con la mirada que tiene un profesional que normalmente se hace o lo hacemos un profesional de referencia sino que también lo compartáis con equipo porque es verdad que entre todos pues vemos más cosas y creo que los resultados se pueden enriquecer a partir de aquí también quería comentar que a diferencia del otro día en este tipo de en la aplicación para un uso más individual si os fijáis la propia Esther nos ha puesto la gráfica de resultados de esta familia y nos va a ayudar saber cuál es esta gráfica sobre todo a nivel de cómo se dónde se ubican cuáles las dimensiones con las que son debilidades son fortalezas las que son debilidades y nos va a servir también el número en percentil total pero si os fijáis nos va a dar un dibujo más como completo pero si os fijáis como tenemos que traducir los resultados después a partir de la información de otros instrumentos en objetivos nos va a servir mucho ir a lo micro que es lo que Esther nos comentaba que ella después lo que hacían miraban en general pero después iba a buscar y nos ha puesto una diapositiva de aquellos ítems en los que han puntuado menos porque son a partir de estos ítems entonces tendremos que ir a buscar el instrumento a mirar cuáles son esos ítems que nos va a permitir sobre todo entrar en necesidades muy concretas de la familia y nos va a permitir de poder ir estirando a sus necesidades reales y me ha parecido pues muy muy ilustrativo y también nada que me has hecho pensar cuando has dicho porque el ejemplo era de dos papás mamá papá que estaban separados y tú has comentado de decir bueno en este caso ellos lo hicieron conjunto ¿no? porque es verdad que tenemos que pensar cómo aplicamos la escala si realmente hay una separación y están muy es importante de que tengamos que tradicionalmente siempre nos hemos quedado mucho con la percepción de las madres y muchas veces por tema organizativo es verdad que respondemos las mamás porque bueno tenemos más este rol ¿no? pero es cierto que los papás tienen otra visión y aportan ¿no? quizá tienen una visión un poco diferente entonces es importante que podamos dar la consigna que por favor cuando la respondan que después harán lo que puedan o lo que les parezca ¿no? pero dar la consigna de decir vamos a hacerlo de manera conjunta porque seguramente que tendrán que negociar alguna respuesta porque lo ven diferente y eso lo quería poner de releve también Gracias Esther Ay Ruth disculpa Vale pues si no hay ningún comentario más muchas gracias Ruth por tu exposición que ha sido clara concreta y en tiempo a Ana por los comentarios y vamos a dar paso a Esther Esther Guillemot también es trabajadora social de Fundación Amás en este caso del área de infancia y también trabaja en el ámbito de enfermedades raras y ya nos va a contar un poco el uso de la escala en otra etapa de la vida ¿no? de 6 a 18 y ahora nos cuenta cómo están empezando muchas gracias Esther Hola buenos días muchas gracias Bea os pido de antemano perdón porque Murphy es así de simpático y están de pruebas en el centro con las alarmas y a lo mejor hay algún momento en el que se deja de oír esperemos que no sea así bueno pues como se ha comentado tanto mi compañera Ruth como Bea yo os voy a contar la experiencia que tenemos en el servicio de 6 a 18 años que le llamamos Estella y bueno este es un servicio que se dirige a niños niñas y adolescentes con discapacidad y a sus familias está formado por 12 profesionales y apoyamos a unas 110 familias buscamos ser un servicio de continuidad a la atención a la atención temprana pero que también podamos trabajar toda la parte de la transición a la vida adulta en cambio con atención temprana que el horario es de mañana y de tarde aquí nosotros las sesiones solo las tenemos por la tarde porque ya todos los pequeños están espolarizados y también seguimos el horario electivo de septiembre a finales de junio nuestros apoyos sus nomenclaturas siguen las dimensiones de calidad de vida personal entonces tenemos desarrollo personal en el que se trabajan cosas de aspectos relacionados con la comunicación la atención la memoria autonomía conducta bienestar físico estaría más relacionado con dificultades a nivel motor una fisioterapia pero muy enfocada a las dificultades del día a día luego tenemos el de relaciones interpersonales que sobre todo es trabajar la parte de socialización y de trabajo en el entorno luego tenemos unas poquitas tenemos también el bienestar emocional que sería pues como una psicoterapia más trabajo en peques con dificultades a nivel emocional problemas de conducta ansiedad y luego sí que tenemos unas poquitas plazas de apoyo en el entorno que puede ser tanto en el ámbito domiciliario como en cualquier otro ámbito de la comunidad sí que nos estamos planteando poder incluir de cara al próximo curso el apoyo de terapia ocupacional porque estamos viendo que cada vez hay más demanda de las familias que nos vienen de atención temprana y luego bueno pues somos un apoyo un servicio de transición y entonces nuestros paradigmas en los que nos basamos pues efectivamente de todos los peques que nos vienen de atención temprana bebemos mucho de esas prácticas centradas en familia pero queremos ver también cómo podemos hacer ese engranaje con toda la parte de la planificación central a la persona porque efectivamente a medida que los niños van creciendo son más adolescentes pues van siendo más partícipes de sus propios planes personales bueno nuestra misión no me voy a detener mucho en ella pues está alineada tanto con nuestra fundación como cualquiera de las entidades de nuestra federación de plena inclusión y ahora sí aquí vamos un poquito al meollo procedimiento paso a paso el procedimiento es totalmente distinto al que os ha podido contar porque en el caso del centro de Castilla y en algunas plazas que tenemos de prototipo de los otros dos centros de atención temprana las escalas de calidad de vida están enmarcadas dentro de lo que es la valoración inicial en nuestro caso no como veis esa primera acogida esa bienvenida la hago yo como trabajadora social pero luego se inicia una fase de valoración en la que en la que se empieza a trabajar a conocer al niño y luego a la familia por parte tanto de la coordinadora de apoyo como por la facilitadora que puede ser o bien la coordinadora del servicio o bien la psicóloga ahí también os he puesto que herramientas utilizamos en cada una de las etapas entonces se conoce al niño se pasa a esa EBR en la que ya pueden empezar a salir algún objetivo familiar y luego se hace también una entrevista a la familia esta va a ser clave para pensar en los objetivos familiares luego se empieza la intervención esta se inicia con la entrega del plan es un plan muy personalizado en la que el niño pueda reconocerse y la foto está muy bien en el centro es un plan que tiene que entender el bien a veces utilizamos mucho el lenguaje técnico y bueno pues tenemos que adaptarlo tanto a la familia como al propio niño o adolescente y luego pues ya en un tercer en un octavo paso perdón sí que a algunas familias se les pasaría esa escala de calidad de vida esa está integrada en lo que nosotras llamamos en el CO2 en servicio de información y orientación 2 en la primera en la acogida le llamamos CO1 en esta parte pues le llamamos el CO2 porque como os digo aparte de toda esta conversación que Ruto se ha ido detallando aprovechamos también para hacer ese repaso de las ayudas para contarles toda la parte de la asociación para contarles la parte del servicio de respiro y otras y sobre todo también les contamos el programa de familias además a nivel colectivo esos grupos de trabajo y bueno el seguimiento el seguimiento se hace de manera semestral y también anual como os decía Ruth en atención temprana en los tres centros las escalas de calidad de vida se pasan a todas las familias todas las entradas nuevas reciben su su escala aquí por una cuestión de recursos humanos pues no que tampoco queríamos bajarnos del carro de este proceso tan chulo que hayamos empezado desde la primera infancia pues hacemos como una selección por curso entonces esos criterios de selección puede ser la complejidad del caso sobre todo son casos con mucha vulnerabilidad a nivel social pero también puede ser por otro tipo de circunstancias que pueda ser conveniente hacer el retest son pequeños que nos vienen de atención temprana y en su momento ya se les hizo la escala de calidad de vida pero aprovechamos las circunstancias familiares creemos que es un buen momento para ver cómo están en ese momento y luego pues también nos pasa que muchas veces tenemos hermanos compartidos tanto en atención temprana como en Estella entonces como se lo pasamos en atención temprana sí o sí aprovechamos para también hacer esa visión y contar también pues las las actividades de Estella y darle también esa visión a la familia de esta etapa de la vida ¿qué utilidades tiene? pues efectivamente la utilizamos más bien para corroborar que en ese plan personal y familiar están recogidos esos objetivos familiares sean significativos también nos sirve para seguir indagando en esas necesidades en intereses familiares puede o no salir nuevos objetivos y luego sobre todo también el poder detectar fortalezas o signos de alarma que hasta el momento nos habían pasado desapercibidos en este en este momento que le llamamos el CO2 en este momento de devolución de la escala como os he contado antes también le damos cuando hacemos el encuadre le damos a elegir les decimos que les hemos citado para hacerle esa devolución pero que también les vamos a explicar otra serie de cosas y les damos también a elegir por donde por donde les interesa empezar en los pasos no me voy a detener eso porque Ruth lo ha explicado magníficamente en los pasos previos es lo mismo con la carta de citación esa reunión con el equipo etcétera etcétera el tema de la conversación es igual también que lo que nos ha contado Ruth sí que aquí sería distinto porque en el caso de Castilla estas escalas de calidad de vida forman parte de esa valoración inicial y ya el plan el plan de trabajo va a recoger esos objetivos aquí si salen nuevas necesidades y nuevos objetivos es muy importante darlo a conocer al equipo y luego ver cómo vamos a poder dar salida a esos objetivos bueno el caso práctico que os he traído es un caso bastante complejo es una familia de cuatro miembros en los que papá y mamá está en un proceso muy complejo de separación y hay también unos indicios de violencia de género os comento esto porque creo que también va a ser muy importante ahora cuando se enseña la gráfica poder entender bien los resultados el proceso en el que está viviendo esta mamá el nene que atendemos en nuestro servicio es un pequeño de seis años con diagnóstico de autismo y también comentaros que en la EBR sí que surgieron dos objetivos familiares pero estaban relacionados con sus hijos no objetivos como para la mamá esta escala la contestó solo la mamá es la única que está involucrada en el servicio y por eso valoramos que en principio dadas las circunstancias pues no pasárselas al papi tanto en la EBR como en la entrevista para la familia la mamá no hace ningún tipo de petición pero ahí sí que en la entrevista de la familia sí que saltan las alarmas a las compañeras y como os he contado por criterios de selección sí que me la propusieron como candidata para que para que pudiéramos seguir trabajando seguir indagando y pasar la escala de calidad de vida entonces se lo propusimos a la mami y no la relleno y bueno hasta que pasamos la escala de calidad de vida esto será este era el plan de intervención personal y familiar como veis están 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 puestos por dimensiones de calidad de vida personal pero los familiares no están no se priorizan están como en un apartado aparte estos son los dos objetivos que salieron en la EBR y como veis son relacionados con sus hijos M tendrá estrategias para apoyar en la alimentación AE y M dispondrá de estrategias para apoyar en el juego compartido entre los dos hermanos ahora sí vamos con los resultados de calidad de vida y vemos que cositas nos salieron ahí estos son los resultados que nos salieron más o menos lo esperábamos pero bueno yo de todas las que hemos pasado nunca había visto una escala tan tan bajita el percentil global es uno sí que la parte de bienestar económico un poquito por encima pero fijaros al final es una herramienta sensible y entendemos que con el proceso que estaba viviendo esta mamá pues que cualquier ítem ahora veremos los ítems que seleccionamos que eran muchos y con los resultados pues muy muy bajitos aquí a diferencia de Ruth yo por ejemplo sí que seleccioné los que puntuaban como uno o dos porque eran los que nos iban a ir dando pie por donde podíamos empezar a trabajar había muchos pues de las sobre todo la parte emocional muy importante pues de clima familiar con lo que estaba pasando pues también muy importante aspectos económicos de dinámica familiar de empoderamiento a nivel de recursos bueno en realidad habría cositas para todas las dimensiones ¿qué necesidades salen en esa devolución de las escalas? pues la parte de recibir apoyo psicológico sí que es verdad que nos quedamos más tranquilas en el sentido de que ya estaba siendo atendida en el punto de violencia en este sentido no estaba recibiendo un apoyo semanal de por esta circunstancia luego a pesar de que en la primera en la primera acogida siempre les decimos que si tienen dificultades económicas nosotros les podemos poner facilidades que al final somos una asociación de familias que hasta que puedan recibir la beca les podemos poner todas las facilidades para ir racionando los pagos esta mamá no hace ninguna petición no nos lo solicita entonces bueno cuando nos damos cuenta también de la gravedad económica pues es una de las cosas que le vuelvo a recordar que le podemos poner esas facilidades para ir pagando las mensualidades de una manera más fácil creo que lo he comentado en la presentación pero bueno somos un servicio privado aunque no tenemos ánimo de lucro pero nuestro servicio no tiene apoyo de la administración y al final se sustenta por estas cuotas familiares de ahí la importancia de que para la sostenibilidad de servicio pues que cada familia pueda hacer frente a sus cuotas y si no puede pues ya vemos cómo podemos apoyarles buscando recursos debajo de las piedras luego también estaba teniendo muchas dificultades a la hora de poder acceder a las ayudas sociales derivadas de la discapacidad de la dependencia la dependencia todavía no la había iniciado estaba en ello la discapacidad sí la tenía pero bueno pues por todas las dificultades que estaba teniendo pues le estaba también costando el poder tramitar esa prestación por hijo a cargo también había tenido muchos problemas a la hora de poder solicitar el ingreso mínimo vital le habían hecho una serie de reclamaciones para subsanar bueno y luego también muy importante el que la mamá pueda independizarse y que tenga su propio trabajo y así poder también empezar entonces bueno esto al final además de los dos objetivos que ya teníamos al final se tradujo en estos nuevos en el que estaba recibiendo ese apoyo psicológico por parte del punto de evidencia que también nuestra compañera María nuestra psicóloga también pudiese atender de vez en cuando a esta mamá o a demanda de ella luego pues firmamos ese compromiso de pago para poderle poner esas facilidades lo que os he estado comentando el tema de orientarle apoyarle en toda la parte de tramitación de la dependencia animarle porque es verdad que la parte de burocrática es un rollo y bueno también tenía dificultad para poder acceder a la farmacia gratuita por la que tenía derecho su hijo por su certificado y luego bueno eso que a veces también se alinean los astros por esos días nos llamaron de Cruz Roja en la que iban a iniciar un programa súper interesante en el que mujeres preceptoras del ingreso mínimo vital y que tuviesen formaciones secundarias podían acceder a ese programa para apoyarles en todo el tema de la búsqueda de empleo y bueno la mami dijo que sí y nada le estaban ayudando con el tema de trámites y con todo esto bueno llegamos al final de la presentación el reto es compartido dentro del área de infancia es el mismo que os ha puesto Ruth el seguir trabajando el seguir repensando el ver cómo podemos seguir empoderando las familias y ver cómo podemos construir esos objetivos familiares y bueno sí que a nivel de servicios sí que os diría que el reto es poder contar con más recursos humanos para que en vez de un pilotaje de tan poquitos casos pudiéramos algún día podérselo pasar a todos incluso esa revisión anual que tanta falta hace muchísimas gracias si necesitáis cualquier aclaración duda comentario ahí tenéis mi mail muchas gracias Esther por la presentación que ostras yo creo que ha sido como como muy claro yo el caso la verdad es que me ha gustado mucho sí que es verdad que y esto quería comentarlo que tanto tú como Ruth cuando presentabas todo el proceso lo tenéis tan trabajado que pensaba ostras igual ahora hay algunas compañeras que nos están oyendo que dicen ostras es que lo tienen súper ya y decir bueno que no les dé miedo estoy segura que ahora vosotras estáis aquí porque habéis hecho como tenéis un recorrido que empezasteis de otra manera y que ahora ya lo tenéis como muy estructurado y en tu caso pues pensad bueno ya que somos poquitos pues la vamos a usar solo o sea que la incorporáis de otra manera que lo hacen Ruth pues ya lo incorporan de manera sistemática o sea dentro de como los pasos y en vuestro caso os adaptáis a los recursos o sea que esto también me parece importante de ponerlo de relieve porque tendremos que encontrar de qué manera incorporamos la escala de manera que tenga sentido para nosotros y no siempre tiene que ser igual en todos los servicios hemos visto que vuestros pasos son los mismos porque formáis parte de la misma fundación pero que se incorporan según diferentes criterios y lo que quería comentar que me ha gustado mucho el caso porque cuando tú has puesto la diapositiva del pan de trabajo y que había muchos objetivos del niño y que de la familia había dos pero los dos que había eran mucho como si no he entendido bien de la mamá de decir necesito ayuda para que mis hijos se relacionen o sea que era yo necesito ayuda pero para ayudar a mi hijo entonces después de pasar la escala hay un cambio totalmente porque los objetivos familiares ya no son tanto yo necesito que me ayuden a saber interactuar a saber comunicarme con él si no 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 yo como mamá necesito ayuda psicológica necesito recursos económicos o sea que son 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 objetivos de otros miembros de la familia ¿sí? que repercutirán en el sistema familiar y que si damos respuesta a este sistema entendiendo que es el primer contexto de desarrollo esto va a proporcionar que tengamos un entorno mucho más rico en el que el niño con discapacidad pues pueda desarrollarse y pueda tener muchas más oportunidades y aquí me parecía que el caso ha sido bueno muy muy clarificador muchas gracias Esther yo en este sentido quería hacer hincapié porque me parece que es un buen momento ahora que hemos visto dos dos formas de utilizar también las escalas pues bueno agradecer la magnífica presentación pero solamente un minuto para hacer hincapié en una cosa que acaba de mencionar también Ana independientemente de las diferentes maneras de utilizarla en los diferentes momentos sí que estamos viendo que en todos los casos nos permite algo que es muy importante disponer de una mirada global de la familia no solamente una mirada hacia un ámbito específico que corresponde generalmente con el que por las familias más les preocupa o sobre las que nos hacen la demanda de tal manera que nos permite una buena delimitación conjunta de apoyos disponer de esa mirada respecto a cómo se encuentra la familia en todos los aspectos que son importantes para disponer de una vida de calidad y solo teniendo en cuenta todos esos aspectos podemos diseñar de manera conjunta un buen apoyo de la misma manera nos está permitiendo identificar ha sido un ejemplo magnífico sobre lo que también mencionaba hace un momento Ana ámbitos de necesidad pero también de fortalezas que en un primer momento a través de otros procedimientos no detectábamos o no lo podíamos hacer con facilidad de tal manera que también como en este caso permite identificar ámbitos de necesidad o fortaleza referidas al propio sistema familiar pero centrados en este caso en la familia en su conjunto o en los miembros adultos de la misma nos ayuda a ir completando esa mirada global de la familia muchas gracias por las presentaciones pues muchas gracias a las tres especialmente a Esther por la exposición también clara y concreta que has hecho y ahora nos vamos al sur nos vamos a ir a Córdoba a futuro singular porque tenemos con nosotros a dos compañeras a Lourdes Villatoro que es coordinadora de promoción comunitaria y el servicio de apoyo a familias y a María José Luque que es trabajadora social de ese servicio de apoyo a familias ellas nos van a comentar la aplicación de escalas con personas adultas pues cuando queráis Bueno pues nada buenos días a todos y a todas y daros las gracias a Plena Inclusión siempre por por invitarnos a estos espacios que nos enriquecen a todos voy a poner la presentación ¿se ve? No, aún no Lourdes Vale, me espero Tienes que compartir la pantalla Vale, ahora ¿no? ¿Ahora sí? A ver, la tenía Vale, ahora sí Ahora sí Lourdes Ahora sí, ¿verdad? Vale Ahora perfecto Ahora perfecto Bueno pues empezamos pues nada como dice Beatriz estamos por el sur Futuro Singular Córdoba pues tenemos siete centros distribuidos por la provincia estos triangulitos amarillillos que veis por aquí son los siete centros que tenemos distribuidos por toda la provincia como veis hay una gran dispersión geográfica y bueno Futuro Singular es una entidad que tiene muchísimo recorrido nació en el año 1970 y atendemos pues a través de esos siete centros pues a más de 800 personas dentro de esta dentro de la fundación pues tenemos el servicio de promoción comunitaria de apoyo a familias y esto voy a dejar mi compañera María José que va a seguir explicando un poquito y contextualizando el servicio bueno pues como decía mi compañera tenemos siete centros distribuidos por toda la provincia de Córdoba y atendemos a población de los centros de atención temprana hasta la edad adulta uno de los servicios que tiene la fundación es el servicio de promoción comunitaria de apoyo a familia de que formamos parte mi compañera Lourdes y yo junto con dos compañeras más trabajadoras sociales se trata de un servicio itinerante que da cobertura a todas las familias de la fundación y cuál es nuestro propósito nuestro objetivo principal es acompañar a la familia en su proyecto de vida y bueno facilitarle los apoyos en base a sus necesidades los recursos que cuenta la propia familia para mejorar la calidad de vida de cada uno de sus miembros a ver no sé por qué no me deja no me deja avanzar no 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 me deja avanzar ahora como decía le damos cobertura a todas las necesidades de la familia para nosotros aunque ya en la sesión anterior estuviste comentando el uso de la escala a nivel de organización a nivel más global también creíamos importante explicaros brevemente cómo lo hacíamos nosotros para poder entender a qué que al alcance teníamos la escala de calidad de vida familiar para nosotros una herramienta básica en la intervención con familia que nos permite conocer la percepción de la calidad de vida de esta para así poder mejorar los servicios que ya ofrecemos y la atención que se le ofrece a esta familia pero también para poder diseñar y planificar otros servicios en base a las dimensiones de calidad de vida familiar pues ya sea el respiro familiar grupos de hermanos grupos de abuelos grupos de ayuda mutua y luego ya sobre todo como mi compañera a continuación a nivel más individual familiar en los planes de apoyo y de trabajo os voy a explicar brevemente cómo lo hacemos nosotros a nivel global que pasamos la escala cada dos años y estos son los resultados obtenidos a finales del 2022 en futuro singular se han pasado 72 escalas de las cuales 60 corresponden a familias con capacidad intelectual adulta ahí están o muestro cómo los resultados a nivel general y luego diferenciados por dimensiones a nivel general podemos ver que los presentibles las familias muestran unas puntuaciones de calidad de vida medio baja y si lo pasa la diapositiva bueno en la perdón pasa un poco adelante que explico un poquito las diferencias por dimensiones la anterior sí la de la parte en las dimensiones si vemos como la dimensión de bienestar económico en donde se muestra un percentil más elevado frente a la de autonomía y apoyo familiar que es donde se reflejan los percentiles más bajos con todo esto pensamos y hemos valorado y lo me gustaría mostraros que el bienestar económico puede deberse a que ya en edades adultas hay más una estabilidad laboral las prestaciones Lourdes si pasa la diapositiva por favor paso adelante aquí que las mayores puntuaciones en la dimensión de bienestar económico por lo que os decía puede deberse a que ya las familias tienen mayor estabilidad laboral las prestaciones y los recursos sociales en base a discapacidad y económico y dependencia ya está más arraigada entonces ya las familias tienen un largo recorrido en cuanto a beneficio de discapacidad y en cuanto a autonomía y apoyo familiar que son las dimensiones en las que los percentiles el percentile está por debajo de 30 que es cuando nosotros detectamos que habría que intervenir creemos que porque a medida que pasan los años las necesidades de cuidado se intensifican ya no solo en la persona con discapacidad sino también en los cuidadores principales y el apoyo los apoyos naturales se van la red de apoyos naturales se van deteriorando y empiezan a cobrar mayor protagonismo los apoyos formales y sobre todo también aparte de que atendemos a mayor población adulta creemos que la baja participación de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo menores de edad también puede ser por la etapa en la que se enfrentan el desconocimiento al primer diagnóstico ese shock que causa en la familia el cambio de rutina y dinámica familiar entonces creemos que todo eso también puede generar un gran impacto en el núcleo familiar y que en un primer momento no tienen tanta colaboración con el servicio de atención a familias que con representan familias que ya tienen mayor trayectoria en la entidad y ahora ya mi compañera Lourdes va a explicar a nivel individual cómo lo hacemos en la fundación muy bien pues nada gracias María José antes de iniciar y de profundizar un poco en los planes de apoyo sí que nos gustaría remarcar que la intervención familiar está reflejado dentro de nuestro mapa de proceso de la fundación y está muy vinculado a nivel de microsistema con el proyecto vital de las personas dentro de la intervención familiar nosotras distinguimos entre planes de trabajo y planes de apoyo familiar ¿vale? los planes de trabajo están un poco más enfocados a intervenciones de prestación de apoyo en cuanto a gestión administrativa pues por ejemplo si hace falta apoyar para algún trámite de relación con ley de dependencia algún trámite relacionado con temas de prestaciones de recursos ahí tenemos los planes de trabajo pero ahí no aplicamos la escala de calidad de vida familiar donde sí aplicamos la escala es en los planes de apoyo a familia que en estos planes de apoyo sí que tienen más protagonismo o incidimos más o nos acercamos más al conocimiento de las familias en cuanto a su dinámica familiar en cuanto a su ámbito relacional y cómo esto impacta pues tanto en la persona con discapacidad como en el propio sistema de la familia vale un poco un poco los pasos que nosotros seguimos para elaborar el plan de apoyo tenemos una aplicación dentro de una herramienta que utilizamos que es Isotool dentro de la fundación y tenemos recogidos los planes de apoyo con una serie de puntos el primer punto sería pues plasmar un poco la situación familiar elaborar un poco el diagnóstico familiar también incluir los resultados esperados la propuesta de intervención pues con unos objetivos y con unas acciones en ese plan de apoyo también contemplamos cuáles son los responsables que van a llevar a cabo un poco ese plan de apoyo la intervención es con quién nos vamos a coordinar porque con el plan de apoyo también nos coordinamos con el resto de profesionales bien dentro de la propia fundación o bien externo la metodología pues bueno compartimos el enfoque centrado en las familias y también un enfoque muy sistémico contemplamos cuáles son los recursos utilizados y bueno una evaluación de objetivos en el que nos planteamos mínimo unos seis meses porque como abordamos temas de dinámica familiar como nos acercamos un poco a cómo se organizan cómo funciona pues consideramos que mínimo seis meses serían necesarios para poder arrojar algún dato y otro de los puntos dentro de los planes de apoyo es los seguimientos que ahí es donde incluimos pues un poco todas las actuaciones que tenemos con las familias en lo que están pues plasmados un poco pues esos objetivos ¿vale? para poneros el ejemplo más más concreto os voy a presentar un caso de una familia con su persona con discapacidad que ya tiene está en edad adulta está en un ciclo vital joven adulto joven adulto y y esta situación nos llega a nosotras al servicio de promoción comunitaria y apoyo a familia un poco a demanda de la de la propia familia la familia expresó una demanda muy clara a través de la psicóloga del servicio de valoración orientación e intervención psicológica que sí que estaba trabajando a nivel individual con la chica y a través de esta demanda pues nos llega un poco la situación familiar a raíz de ahí de esta primera toma de contacto con esa demanda que nos viene derivada como ya he dicho por el servicio de la psicóloga por el servicio de valoración orientación e intervención psicológica tenemos una primera entrevista con la con la familia un primer contacto telefónico en el que pues bueno le explicamos cómo trabajamos cuáles son los apoyos que tenemos del servicio y que el plan de apoyo pues está dentro de un recurso más del servicio pues acordamos una primera entrevista ya personal ya presencial perdón en el que pues hablamos un poco de la situación familiar y en el que recogemos un poco pues esas necesidades de la familia esas demandas expresadas esas dificultades y esas inquietudes en este primer caso incluimos a la persona con discapacidad también es decir que en la primera entrevista estuvo la madre y la hija y su hija os resumo muy brevemente la situación familiar se trata de una familia de un con dos miembros son dos hermanas una de ellas ya está desvinculada y ahora mismo en la unidad de convivencia está la madre y esta chica que está con nosotros desde hace dos o tres meses en nuestra fundación en un centro de vida ocupacional los padres están divorciados y con un divorcio un poco conflictivo ¿vale? hay una dinámica relacional pues un poco dificultosa hasta tal punto que ya ha llegado a que la demanda se ha hecho muy explícita tanto por la madre como por la hija han demandado que les gustaría recibir apoyo o que les gustaría recibir pues ayuda para poder abordar estas dificultades en cuanto al ámbito de relacional una vez que tenemos esa primera entrevista y nos hacemos un poco un acercamiento de cuáles son sus necesidades y cómo trabajamos desde el servicio y en concreto desde un plan de apoyo en ese primer momento si llegamos a acuerdo y hay un se inicia esa 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 intervención a través del plan de apoyo se pasa la escala se le ofrece la escala y se les invita a que puede ser una herramienta que nos ayude a ver desde dónde partimos para contextualizar un poco también la intervención y para que a ellas les ayude también un poco a ver qué objetivos se quieren se quieren marcar entonces en una segunda entrevista se le devuelven los resultados de la escala en este caso en concreto los resultados de la escala estaban muy muy en sintonía con las necesidades que planteaba la familia la familia exponían que sus mayores dificultades estaban en cuanto al clima familiar y en cuanto a la organización y el funcionamiento y un poco esta herramienta lo que nos sirvió para cotejar que evidentemente era así que la demanda expresada era pues la que realmente querían abordar y las dos estaban de acuerdo en iniciar el trabajo en estos dos ámbitos nosotros desde el plan de apoyo estamos muy coordinados con el servicio con la psicóloga con el servicio de valoración orientación e intervención psicológica y en concreto la psicóloga está incidiendo mucho en cuanto a la organización y funcionamiento familiar en cuanto a prestarle apoyo a la persona con discapacidad para que bueno pues su rutina su manera de organizarse y tal no tenga un impacto negativo o dificultoso en lo que es el ambiente o lo que es el día de hoy la convivencia con la con la madre y por otro lado nosotros lo que perdón un momentito nosotros por ejemplo cuando ya iniciamos con la familia concretamos con la familia estos dos ámbitos nosotros nos centramos más también en la parte del clima familiar tenemos las sesiones tanto acordadas con ella tanto a nivel individual con la madre como a nivel conjunto por un lado cogemos a la madre por otro lado cogemos a la chica y también tenemos sesiones conjuntas también hemos hablado de que llegado a un punto podríamos incorporar al padre porque hay algunos fines de semana que también el padre está con ella y y dinámica también puede influir en la convivencia con la madre también hemos acordado que llegados a un punto veríamos la mejor forma de incorporar también al padre las sesiones que vamos a ir teniendo también se pactan con ella si a nivel individual o sea a nivel semanal a nivel quincenal también se van pactando con con ella y los contenidos de las sesiones van a estar relacionados con los ítems de las dos dimensiones que han salido puntual más bajitas entonces las sesiones que tenemos ahora por delante van a estar muy enfocadas a que la persona con discapacidad se pueda quedar sola en casa en trabajar y explorar las dificultades que tienen la familia a la hora de expresarse su afecto y su cariño a tratarse también con calma y con respeto y que el clima afectivo pues ayude a que la persona con discapacidad se pueda sentir un poco más segura y un poco más estable a nivel emocional y el tema de trabajar también la comunicación otro del apartado que se devolvió en cuanto a la dimensión de organización y funcionamiento vamos a incidir en la distribución de tareas y responsabilidades en el hogar en compartir las tareas y en que todos los miembros de la familia puedan desahogarse en un momento determinado este apartado sí que estamos coordinados con la psicóloga como ya he dicho antes y este sería un poco el caso concreto de intervención con la familia como nuevos retos y posibilidades futuras pues lo que nos gustaría es que podamos ofrecerle a cada una de las familias que aterrizan en nuestra fundación la oportunidad de que puedan conocerse más como familias que puedan identificar sus necesidades independientemente de las necesidades que puedan tener su hijo o su hija con discapacidad ofrecerle también la oportunidad de que se conozcan más desde un enfoque más sistémico y que bueno que tomen conciencia un poco de cómo nos organizamos a nivel relacional puede tener un impacto en la calidad de vida no solo individual sino también familiar y otro de los retos pues que las actividades como bien ha explicado María José tenemos a lo largo del año dentro del servicio como puede ser tertulia como puede ser los grupos hermanos caminatas y demás pues a lo largo de pasarle cada dos años pues las escalas a una muestra pues podamos ver que esas actividades tienen un verdadero impacto en la calidad de vida de la familia y no sé si he ido muy rápido pero un poco esta es la idea que os queríamos transmitir y sí que me gustaría reseñar que muchas veces las familias sí que pueden facilitar y son un apoyo y un soporte tremendo para las personas con discapacidad pero también es cierto que debemos avanzar hacia apoyar a las familias para que hagan un ciclo vital para que pasen a unas etapas en este caso a joven adulto en el que se pueda emancipar de sus propias familias porque hay familias que facilitan pero hay también familias que por su trayectoria por su historia tal pueden influir en que ese tránsito no sea lo mejor lo más sano o lo más recomendable para la persona con discapacidad entonces pues desde aquí también reclamamos que pues más recursos de ese asistente personal esos recursos para que la persona con discapacidad también pueda emanciparse y también pueda trabajar sobre su proyecto vital pues con los recursos que necesite y hasta aquí era la la idea que os queríamos un poco transmitir muchas gracias muchas gracias María José y Lourdes yo creo que ha sido un magnífico ejemplo un magnífico ejemplo de cómo usar la escala en mayores en edad de mayores porque sí que es verdad y no quiero extenderme mucho pero que quizá cada vez se está incorporando más el trabajo con las familias con los más pequeños y aquí pues hemos avanzado un poco más y que nos cuesta por el sentido ya del momento en el que estamos pues de trabajar con familias de personas adultas es lo que has dicho ahora al final Lourdes de que de alguna manera la escala el poder aplicarla os ha servido como de palanca para realmente poder conocer mejor las familias y poder empezar a pensar en objetivos para incorporar a su plan no tanto pensado para persona con discapacidad sino ya para la familia me ha parecido pues bueno que de alguna manera resumía muy bien para que nos pueden ayudar en esta etapa más adulta yo no quiero comentar nada más la verdad es que creo Cecilia una cosa yo quería rescatar algo que creo que complementa y añade una cosa nueva sobre lo que hemos venido mencionando que siempre ha estado en todas las presentaciones anteriores y es no solo que nos puede ayudar a nosotros a comprender mejor a la familia sino a la propia familia a comprenderse a sí misma como un sistema o sea esa contribución en ese mismo proceso no solo de aplicaciones sino después de discusión con ellas y mostrar los resultados la toma de conciencia en la propia familia de algo que sabemos que es muy importante mis propias fortalezas pero también mis propias necesidades y mi comprensión de cómo es mi sistema mi familia ¿no? algo necesario para justo en este momento tan importante el ciclo vital de las personas con discapacidad muchas gracias pues si os parece como tenemos unos minutillos hay algunas preguntas en el chat que yo os voy contando y vais respondiendo ha habido varias que preguntaban sobre si se está grabando y si se está grabando y se subirá la grabación al canal de YouTube y distribuiremos el enlace entre las federaciones y también probablemente la página web donde encontrar la escala en la página web de Plena Inclusión están las dos escalas las de familias con hijos menores y familias con hijos mayores con su correspondiente manual y había una persona que preguntaba si había bibliografía fácil sobre las escalas y sobre las escalas no pero si es verdad que en la página web de Plena Inclusión hay también un documento sobre calidad y afamiliar que lo explica de manera sencilla tenemos creo que cuatro o cinco preguntas no sé si llegaremos a todas pero yo os la leo y quien crea respondemos de manera breve para poder dar paso a más preguntas dice una persona que no pone nombre dice buenos días gracias por este seminario yo trabajo en una entidad que aún no está en plena en plena por los cambios de metodología que hay que hacer pero si estamos tratando de ir incorporando la planificación centrada en la familia ¿creen que es posible iniciar este tipo de escalas a familias que aún tienen una mentalidad mucho más antigua sobre la discapacidad? yo he intentado ir nombrando el modelo de lo que queremos conseguir en calidad de vida pero no sé cómo lo han hecho otras entidades para iniciar estos cambios y poder trabajar con escalas de calidad de vida familiar muchas gracias no sé si queréis contestar Cecilia Ana yo lo primero que comentaría es que las escalas son un medio no es un fin o sea incluso la aplicación de la escala como tal no garantiza que consigamos la finalidad última que no se nos debe olvidar que es el empoderamiento de la familia y la mejora de la vida entonces la utilización de la escala que recordemos que incluso la potencia que tiene la herramienta es que nos permite disponer de esa mirada global de los ámbitos que son importantes para la familia con un conjunto de indicadores incluso podría prescindir de utilizar la escala como tal utilizando los indicadores como elementos que son en último término los que me van a ayudar a comprender a la familia y eso lo puedo hacer a través de diferentes procedimientos pero eso es como cualquier herramienta la debo saber utilizar en el marco un marco teórico también de actuación dirigido hacia una meta con lo cual creo que sería deseable el inicio de procesos de reflexión en el centro respecto a dónde nos situamos cómo entendemos las familias cuál es nuestro enfoque de actuación y de provisión también de apoyos en ese marco como parte fundamental es el papel que tienen las familias a la hora de trabajar con nosotros es decir todo un proceso de construcción de cuál es el enfoque desde el cual nos vamos a situar y después analizar qué herramientas nos pueden ayudar a ese proceso entendiendo que que las escalas de calidad de vida son insisto un medio de un fin en sí mismo relacionado con esto que comentaba Cecilia de que son un medio de hecho nosotros nos presentamos la escala y cuando detallamos cómo usarla hablamos que la mejor manera es de auto aplicación que ellas cojan la escala la pasen pues se la auto apliquen en su casa y después nosotros a partir de aquí interpretamos eso nos va a dar lugar a que podamos tener los numeritos que después podamos tener los resultados en números que después podemos interpretar y hablar con ellos pero por ejemplo autores de Estados Unidos los Turbo que fueron unos de los que iniciaron pues este camino ellos su primera escala cuando la utilizaban para poder trabajar directamente con familias con aquellas familias con las que les costaba más entender o entrar en todo este proceso lo que hacían era pasarla o sea lo utilizaban como si fuera un guión de conversación que es verdad que después quizá no tendremos los numeritos que no podremos hacer el gráfico o sea que no tendremos tan sistematizado pero que si queremos empezar y nos parece pues un poco brusco o radical o que no sabemos cómo afrontar este paso de te doy la escala la respondes tú que podemos utilizarla como guía de conversación para empezar a trabajar y a trabajar a explorar algunos aspectos o sea que la escala como decía Cecilia lo importante es tener como muy claro para qué queremos para qué nos para qué queremos cuál es el objetivo que pretendemos y a partir de aquí pues la podemos utilizar en diferentes momentos de diferente manera para poder responder realmente a lo que queremos extraer muchas gracias tenemos varias preguntas otra dice Ana de Fundación Pilares que es una organización que trabaja con personas mayores dice hola buenas me gustaría compartir la importancia de la conversación y reflexión que se crea con las personas al administrar las escalas tengo una pregunta no conocía la escala de calidad familiar y me parece muy interesante pero preveo que no está validada ni destinada a familias en situación de dependencia donde la persona que requiere cuidados y apoyos es mayor de 60 ¿es así? o sea que esta escala no se puede utilizar con familias pregunta ¿eh? familias cuyo familiar está en situación de dependencia y es mayor de 60 años en principio sí o sea en principio nosotros cuando hicimos la validación es para o sea la de mayores es para personas dependientes de más de 18 años sí que es verdad que en la población que utilizamos para hacer la validación es verdad que esta franja había hay poca población o sea que se ha podido probar en poca población y que seguramente ¿no? ahora lo digo de memoria pues la población mayor pues va a ser con personas con discapacidad de 20 30 y ya a medida ¿no? 40 vamos a tener menos pero en principio sí que se usa y sí que está validada para este tipo de población Es interesante la pregunta precisamente por lo que señala Ana o sea lo que hay en este momento son dos versiones en otros contextos solo hay una nosotros cuando elaboramos veíamos claramente que era difícil pues bueno o que sería más útil si hiciésemos escalas teniendo en cuenta los diferentes tramos de edad y en principio lo que planteamos aún así es ciertamente tramos amplios menos hay una escala para familias con hijos e hijas con menos de 18 años y con más de 18 años pero lo que señala Ana es interesante de la misma manera que bueno que compañeras que seguro que en este sentido pueden también ayudarnos ¿no? a la respuesta no solo Lourdes pero María José sino los que estarán aquí escuchándonos es cierto que claro en ese marco no pretendemos responder a o identificar todas las posibles necesidades que pueda tener un determinado sistema familiar lo mismo que también determinadas necesidades son muy cuando tenemos desde el nacimiento en los primeros momentos hay un conjunto de necesidades muy específicas lo mismo el ejemplo que nos acaba de plantear la compañera compañero con esta pregunta ¿no? entonces en este sentido es verdad que lo tenemos que tener presente cuando trabajamos es decir que hay debido a la situación específica también del familiar pero también del contexto en el que se sitúa hay otro elemento que sea importante y que no hayamos analizado y que tenga que ver por ejemplo con algunas de las dimensiones que hemos mencionado es decir que sí que es importante esa reflexión y esa pregunta que me debo también formular diciendo hay otro elemento que en este momento es importante debido a esas circunstancias o bien los familiares o del contexto en el que nos situamos que son las que tengamos que profundizar y a mí me gustaría comentarle a la persona que ha formulado esta pregunta que nosotros efectivamente cuando hemos pasado las escalas de mayores de 18 la gran mayoría de nuestra población a lo mejor está comprendida hasta los 50 y algo o así pero que también lo recoge para ver qué tipo de la propia escala recoge qué tipo de el grado de discapacidad que tiene el grado de dependencia si la persona que recoge que facilita los datos que cumplimenta la escala es el cuidador principal o no porque también cuando son edades más avanzadas pues ya no tiende a ser normalmente el cuidador principal que también suelen ser personas más mayores sino que suele ser un familiar cercano entonces también hay cositas que a la hora de volcar los datos también en la aplicación te puede dar mucha más información que sean significativos de comparar con respecto a una franja de edad u otra muchas gracias voy a insistir en la brevedad de las respuestas porque tenemos dos o tres más para que nos dé tiempo ¿vale? otra pregunta que nos hace Claudia es como creo que es para las personas que han presentado la experiencia ¿cómo coordináis los objetivos de planificación centrada en la persona de la chica joven y la planificación centrada en la familia? me imagino que habrá necesidades que salgan también como necesidades de apoyo en la planificación centrada en la persona no sé si es para Esther para Lourdes no sé bien bueno nosotros como he dicho igual que nos coordinamos con la psicóloga o el psicólogo del centro también con las responsables de los servicios si la chica está en nuestro caso está en un servicio de centro ocupacional nos coordinamos con la responsable o con la dirección del servicio sí y nos reunimos pues cada equis tiempo en una reunión de coordinación yo es que creo que no he entendido la pregunta ¿cómo nos coordinamos el equipo para ver cómo podemos casarlos? normalmente cuando hacemos esta indagación no la hace solo el coordinador de apoyos es que también está acompañado con otras con otras figuras y entonces pues cuando se trata de indagar con el niño o el adolescente pues se adapta los materiales para que él también pueda hacer sus elecciones y luego es que la familia siempre está presente en las sesiones o sea que es que ahí también está también a veces la dificultad ¿no? de cuando cuando no está de acuerdo la familia con esos objetivos que sale que saca el menor un poco también como hablaba antes Lourdes de esa parte de sobreprotección tenemos que ver hasta ver ese engranaje cuando la propia persona va cogiendo más peso nosotros por ejemplo decimos que la familia tiene una participación muy activa en las sesiones pero es que llega un momento que hay muchos adolescentes que les dice a sus padres no paséis es que este es mi rato y lo hacen a propuesta de ellos entonces bueno en ese tipo de cosas pues también hay veces que la familia se empeña en eso pero bueno también por criterio técnico pues a veces también podemos pactar con la familia pues pasar determinadas sesiones si otras no y también un poco ir dándoles libertad porque es verdad que muchas veces que si los papás tienden a ser muy sobreprotectores no les dejan aprender y piensan que sus hijos no tienen autonomía y cuando el papá sale por la puerta porque le han hecho una llamada a lo mejor te va al cuarto de baño y te hace toda la secuencia entera y son capaces Muchas gracias hay otra pregunta que creo que va a destinar a Ruth dice ¿alguna vez se os ha dado el caso de que hay alguna familia que acude a la entidad para el tratamiento del niño o a plaza de centro de día que no se trabaje con ellos como familia y no se presten a hablar tanto de ellos y a cumplimentar la escala? Sobre todo me lo planteo en los casos de atención temprana en los que habéis dicho que se pasa a todas las familias que entran Pues yo directamente en mi centro no he tenido ninguna que se haya negado como tal a cumplimentar la escala creo que Esther sí que hablando de este tema sí que ha dicho que en alguna ocasión ha pasado y lo que sí que hemos tenido es que quizás algunas personas efectivamente que se muestran como más herméticas que les cuesta más entender esta visión sistémica de la atención temprana y nos ponen muchos más impedimentos a la hora de indagar y ahí yo creo que también hay que respetar que no nos queda otra no podemos obligar a nadie a incluir objetivos familiares si no nos permite como estar más con ellos aún así nosotros seguimos insistiendo y cada año le devolvemos a pasar la escala y volvemos o sea yo creo que ahí tener muy claro el argumentario y la validez social que tiene o sea la parte de validez tenerla muy clara y poderla transmitir es importante y ser constante en esa transmisión porque a lo mejor en temprano no lo conseguimos pero lo conseguimos en Estella así que ahí y efectivamente a lo mejor en el centro de RUT en el que forma parte de la valoración inicial en el que ya se les está diciendo de antemano que se les va a mandar la escala que se les explica no es lo mismo que en nuestro proceso que está en el octavo paso en el que se recibe por correo una carta una citación para ¿no? para tener un encuentro con el trabajador social y por favor llame la escala entonces sí que es verdad pues que a veces si no la rellenan pues podemos volver a insistir un poco facilitarlo por whatsapp en vez de por mail lo quieres en papel volverlo a explicar pero efectivamente nos hemos encontrado con algunas familias que me dicen oye que yo vengo aquí por mi hijo y no han querido rellenarla y también es verdad que a veces la valoración inicial mandamos muchas escalas mandamos primero que es la MESA luego que es la EBR cuando trabajamos con el niño entonces si no haces un buen encuadre como dice RUT un buen argumentario y explicas que al final todo este tiempo es una inversión hay muchas familias que a lo mejor vienen con esa mirada más clínica más tradicional que no terminan de encajar muy bien todo esto que estamos hablando hoy pero no olvidemos que no es imperativo para comprar a la familia pasar la escala o sea dentro del marco que vienen insistiendo continuamente todas las compañeras que han estado aquí hablando nuestras cuatro compañeras desde esta perspectiva también ecológico sistémicas sabemos que tenemos que fortalecer a las familias claro pero para ello podemos utilizar el modelo del que parte la escala que existimos sus dimensiones sus diferentes indicadores para utilizarlos como elementos que en la entrevista que yo llevo a cabo con la familia y con el trabajo que estoy llevando a cabo con ella puedo explorar a través de otros medios que no es lo que es aplicar la escala y que me responda porque la finalidad es comprender a la familia ver en qué aspectos podemos también fortalecerla o de qué fortalezas debemos partir entonces en ese sentido tengamos en cuenta esos indicadores y no necesariamente insisto aplicar pues no es necesario en esos casos y la última aunque quedan más en la bandeja pero vamos a leer la última dice además de psicólogos personal de despacho no sería tan bien importante el personal de atención directa en el caso de organizaciones que trabajan con las personas habla sobre todo cuando se trabaja con la familia además de los que estamos en despacho psicólogos y demás alguien de atención directa debería estar en esa devolución y ese trabajo con familias bueno en nuestro caso hablamos de la dirección del centro de día ocupacional pero debe del personal de atención directa y cuando en alguna situación hemos detectado que hay una vinculación con la persona de apoyo se ha incluido a la persona de apoyo por facilitar esa vinculación y por porque la conversación sea un poco más fluida y se sientan más cómodos y más segura te permite el abrir esa mirada sistémica no un poco te permite incorporar aquellas personas que son significativas bien para las familias y bien para la persona con discapacidad dentro de su propio proceso Muchas gracias Lourdes pues si quieres Cecilia damos paso a las ideas conclusiones ideas claves vale bueno pues gracias por por todo lo que hemos ido a aprender y reflexionar gracias a a nuestras queridas compañeras Ruth Esther Lourdes María José si algo no lo señalo suficientemente bien o faltaba por favor ayudadme a añadirlo igual pues bueno Ana por favor Natasha gracias por por vuestras presentaciones porque en realidad la escala de calidad de vida no es otra cosa que una herramienta que en su momento se diseñó para profesionales para ayudar a los profesionales a su vez a identificar mejor cómo podemos contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias y sin y sin ese sentido de verdad la escala no tiene razón razón de ser por lo cual esto que estamos haciendo aquí en lo que nos estáis ayudando desde desde vuestra práctica a reflexionar mejor sobre la utilidad sobre las cosas que hay que tener en cuenta sobre un uso adecuado o usos que menos adecuados es muy importante de tal manera que lo que estamos haciendo es conseguir juntos realmente también el sentido de estas herramientas para nuestra práctica profesional con lo cual pues muchísimas gracias igual que otras personas que nos estáis aquí escuchando si en algún momento también queréis ayudarnos en este proceso de aprender todos y todas juntos pues por favor decírnoslo aquí está Beatriz Bea que es la receptora de todas las inquietudes ayudas que para poder seguir como decimos pensando trabajando y mejorando hemos tratado de organizar tal vez estas lecciones aprendidas en tres grandes digamos elementos el primero primero de ellos es la importancia de tener claro cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer como decíamos las herramientas de calidad de vida como cualquier otra no deja de ser un medio pero tenemos al servicio de un objetivo y ese objetivo además como han ilustrado de manera magnífica en las tres presentaciones tienes que ser coherente con un marco también teórico de actuación debe estar muy en la línea de los planteamientos que compartimos la necesidad de construir un equipo colaborativo en el que la familia es una parte fundamental en el que nuestra finalidad importante es el empoderamiento de las familias y ese empoderamiento al servicio de la última última finalidad que es mejorar la calidad de vida de las familias y esa es la pretensión de lo que estamos haciendo tener siempre muy presente que un indicador de cómo lo estamos haciendo o bien a título individual con la familia o con una entidad es hasta qué punto estoy introduciendo cambios positivos en la calidad de vida de la familia con la que trabajo o de las familias del servicio ese tiene que ser el elemento que debo tener presente a la hora de valorar también nuestras actuaciones y para ello sin duda necesitamos contar con diferentes fuentes de información con diferentes con diferentes medios entre ellos pero no el único ni muchísimo menos como también nos han ilustrado nuestras compañeras y podremos seguir viendo nuestras sesiones es una herramienta de calidad de vida familiar y el sentido que tiene es ya lo hemos visto ayudarnos a comprender a las familias y permitirme que además añada otra de las cosas que han dejado claras nuestras compañeras ayudar a las familias también a comprender mejor desde esa mirada global en la que yo debo tener en cuenta todos los ámbitos que son importantes en la calidad de vida de la familia para tenerlos en cuenta o bien para intervenir sobre ellos pensando en qué apoyos o bien la hora de tenerlo en cuenta para pensar si este apoyo es adecuado teniendo en cuenta esta situación económica la familia es decir me permite tener esa mirada global en cuanto a esas también dimensiones para después articular los apoyos más adecuados de tal manera que me va a permitir lo que decíamos diseñar ese plan de acción familiar a partir de algo que es muy importante y que hemos visto no solo las necesidades sino también las fortalezas de la familia y esto es algo que nos va a permitir también después cuando lo utilizamos y eso lo hemos visto que la herramienta es un elemento que nos va a permitir disponer también de evidencias que nutren la entrevista que nos ayudan a orientar también las entrevistas para esa finalidad de comprender mejor a la familia e identificar de manera conjunta esas necesidades y prioridades de las familias a la hora de diseñar ese plan de acción familiar pero insistiendo en esto que estamos mencionando no se nos puede olvidar que lo importante es el proceso ese proceso en el que realmente se pone de manifiesto si estamos actuando dentro del enfoque centrado en la familia porque según como sea podremos estar alineados o no con ese enfoque porque el mismo proceso es el que va a contribuir también como bien sabemos al empoderamiento de de las familias o sea cómo trabajamos qué papel estamos otorgando a las familias en este proceso qué papel juegan desde el momento en el que empezamos ya con los procesos de valoración hasta los momentos de identificación de objetivos de actuación los apoyos que necesitamos el seguimiento todo eso que es el proceso es en el fondo lo importante y esto nuevamente es una herramienta al servicio de ese de ese proceso junto como decimos con otras herramientas me ha gustado mucho también escuchar como decían las compañeras lo importante es la conversación que se genera justo porque como decíamos es el el medio para conocer a las a las familias para generar esos espacios bien pensados que nos permiten trabajar con las con las familias en ese proceso de identificación también de necesidades prioridades fortalezas y los apoyos que necesitamos a partir de los objetivos que vamos identificando junto con la familia y que establecemos también como prioritarios de tal manera que nos ayuda como como hemos visto a identificar incluso necesidades que en un principio no estaban sobre la mesa y que en el proceso de trabajo con la escala van emergiendo necesidades que tienen que ver con diferentes miembros del sistema familiar o de la familia como como sistema de tal manera que amplía como decíamos o nos o contribuye a ampliar esa mirada hacia hacia la familia pues intentando que se nos quede fuera el menor número de cosas posibles importantes para poder tomar decisiones porque la toma de decisiones es en este sentido el sentido de utilizar esta herramienta como cualquier otra se debe contribuir a tomar decisiones sentido como decíamos comprender a la familia pero para qué para poder determinar de manera conjunta los apoyos los servicios los recursos que necesita la familia para no se nos olvide en último término también mejorar su calidad de vida pero también nos va a permitir en ese proceso de toma de decisiones a reflexionar sobre también necesidades del propio servicio necesidades también de formación de los profesionales que nos puede llevar a reflexionar bueno cómo afrontamos estas o sobre estos aspectos necesitamos también trabajar de manera conjunta más o como decíamos formarnos y sin duda nos va a permitir introducir por tanto también mejoras institucionales mejoras en el servicio veíamos en las sesiones anterior como y también han remarcado aquí algunas compañeras la utilidad que tiene a la hora también de trabajar en cuanto a nuestra visión como servicio es decir hasta qué punto como servicio también estamos contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las de las familias si bien a título individual no lo planteamos cómo está impactando la calidad de vida de este sistema familiar a nivel de servicio esa pregunta también me la tengo que formular en relación con la globalidad de mis familias lo veíamos veíamos cómo podemos mejorar a nivel institucional pero también hemos podido ver cómo incluso cuando estamos haciendo aplicaciones de carácter también individual nos ayuda a introducir también reflexiones no sólo a nivel individual como profesionales sino también a nivel de mejoras institucionales no nos olvidemos que que nuestra mejora como profesionales es algo que se produce día a día producto de la reflexión sobre nuestra acción y en este caso pues como acaban de mencionar de una manera magistral nuestras compañeras esa propia reflexión sobre lo que estamos haciendo sin duda nos está ayudando a mejorar el ejemplo más claro ha sido cuando una de nuestros compañeros han dicho dónde están nuestros retos por dónde queremos continuar cuáles son los pasos siguientes ese es un ejemplo claro de lo que estamos hablando del rigor profesional que con estas herramientas o con otras nos está ayudando siempre a estar en ese proceso de reflexión sobre cómo debemos mejorar para en último término contribuir a la mejora de los sistemas familiares como es que trabajamos pues muchísimas gracias yo no sé si queréis añadir algo más yo si me permitís que ya nos hemos pasado un poquito de la hora daros las gracias a Natasha que no se la ha visto pero está ahí detrás a Ana y a Cecilia por vuestra participación y la aportación de la escala a Esther a Ruth a Lourdes y a María José por presentarnos unas experiencias que yo creo que son realmente interesantes a José Gómez que es la persona que ha empezado con la sesión y que ha acabado la sesión lo que manifiesta el compromiso de la Junta Directiva con el apoyo a familias muchas gracias José por estar hasta el fin con nosotros y invitarnos a la siguiente sesión que vamos a tener sobre escalas el 20 de abril lo anunciaremos convenientemente pero vamos a presentar la escala de necesidades familiares que también Natasha Vaqués ha participado en ella en su desarrollo y que puede ser interesante y un complemento a la escala de calidad de vida familiar y sin nada más agradeceros a todas la presencia y vuestra participación y nos vemos pronto un saludo gracias gracias gracias